Así es, es igualmente... ¿Cómo de personas particulares? Las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público pueden ser desde personas particulares, así como los radiodifusores legalmente establecidos, porque existen personas que me refieren que no pueden ver el canal de su predilección por la interferencia que causan estas radioemisoras. Ante tales acciones, las radios comunitarias defienden su actuar, sosteniendo que se está violentando su derecho a la libertad de expresión, el cual se puede ejercer por cualquier medio de difusión sin licencia previa. La radio comunitaria es nuestra voz. La radio comunitaria es un derecho humano. La radio comunitaria pertenece al pueblo y es para todos y todas sin discriminación. Tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la libertad de expresión se amparan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de la República de Guatemala. Mi opinión pienso que no, porque se supone que estamos en un estado de derecho y ese derecho está regido por la Constitución, ¿verdad? Y definitivamente todas las radios comunitarias no están dentro de la base legal o la ley, digamos. Dentro de mi punto de vista yo digo que sí se tendría que permitir el uso de las radios comunitarias, ya que las poblaciones no cuentan con muchos recursos y a veces quieren transmitir información a un pueblo o ya sea un departamento. Entonces, desde mi punto de vista, ¿se tendrían que permitir por la libertad de expresión o porque sí, porque es un derecho de las personas que todos tenemos? No, pues a mi parecer no, porque son radios ilegales. Básicamente ahí se estaría violentando los derechos constitucionales y deberían legalizarse, ¿verdad? Entonces, para mí que no es procedente que se autoricen esas frecuencias a las radios piratas. Pues estoy a favor de eso, no estoy en contra porque a veces uno necesita escuchar la radio o muchas veces la noticia, que es lo que pasa en las comunidades. A veces las estaciones no jalan en donde a veces vive uno, ¿verdad? Y necesita eso. Yo considero que no, porque las otras radios han comprado la frecuencia y han invertido. Ahora las radios piratas solo están robando y eso es un delito. Sí, eso de las frecuencias radiales, considerando que es un derecho especialmente de la población indígena. La misma firma de los acuerdos de paz nos indica el uso de dichos medios como una forma de expresión para la reivindicación cultural, la reivindicación de los derechos. Y el hecho de hacerle uso no es ninguna violación a la legislación, sino que es una parte de los acuerdos establecidos desde 1996, que hoy en día en algunas comunidades se hace uso y no en su totalidad, pero sigue siendo válido como un derecho de la población indígena. Gracias por ver el video. Gracias.